con el multiproyecto 2, el cual comienza así, configura Excel para que evalúe actualmente las fórmulas, solo cuando se guarda el libro y no cada vez que se modifican los datos, muy bien, vamos a dirigirnos al documento, vamos a darle clic en archivo, nos vamos a opciones, en opciones nos colocamos en fórmulas y aquí en opciones de cálculo es este el que nos importa, en manual, checamos de que esté activo volver a calcular el libro antes de guardarlo, si ya está el chequecito puesto, nos vamos a aceptar y ahí estaría el multiproyecto.